Que el Patronato de la UNED ha concedido a Vigo sus primeros 5 grados para el próximo curso. Es la primera vez que la ciudad recibe tantos títulos universitarios a la vez, que se atribuyen a la extensionalidad y a la población de la ciudad de Vigo. El Partido Popular, y de una manera especial como representante de la Diputación, me siento muy satisfecho de que este proyecto y los grados se puedan llevar, traer a la ciudad de Vigo, concedidos por la UNED en su último Patronato. También quisiera resaltar que estos días se ha sacado a licitación una obra que parece menor, pero que es muy importante, que es la conexión del aeropuerto con IFEBI. Una vez más, la ministra Ana Pastor está cumpliendo con esta ciudad, con un compromiso que tiene con esta ciudad, y el Gobierno de España está presente en una obra fundamental para la ciudad de Vigo. Pero, sobre todo, quisiera centrarme, que esta rueda de prensa de una manera especial en el acuerdo que la delegada de la Zona Franca va a llevar a cabo para la adquisición del retorado. Nos parece una propuesta interesante de realizar un centro de investigación gastronómico que existe en otras comunidades y que nos parece que el turismo es uno de los objetivos fundamentales que, desde luego, desde el Partido Popular vamos a potenciar. Significa el 12% del PIB de nuestra provincia, da empleo a más de 40.000 personas, y si la Zona Franca, a través de vías de investigación, puede apoyar al sector gastronómico, nos parece una magnífica idea.